Hola, adiós, adiós, por pendientes de esta nueva lectura, y ya sabes, Dios te amo mucho. Yardiasis, definición, infección intestinal causada por un protozo flagelado, la Yardia duodenalis, predominante en los niños e inmunosuprimidos, y caracterizada por la producción de cuadros agudos y crónicos de intensidad variable, pudiendo llegar al síndrome de mala absorción intestinal, en el adulto es generalmente asintomática. Sinonimia, Yardia lambia, Yardia intestinalis y Yardia duodenalis. En este texto se empleará esta última denominación conforme a la nomenclatura vigente. Biología, Yardia duodenalis es un protozo flagelado de aspecto muy singular a la microscopía de luz. El trofosoito es piriforme, cuando se observa al frente y lateralmente semeja una coma o vírgula, con una cara cóncava y otra convexa. Mide entre 10 y 20 micrómetros de largo por 5 y 15 de ancho y 2 a 4 de espesor. Posee simetría bilateral y su cuerpo parece dividido en mitades por un engrosamiento citoplasmático compuesto por microtúbulos, el axostilo, que actúa como esqueleto axial. En el extremo anterior, presenta dos núcleos relativamente grandes y vesiculares, con sendos nucleolos muy visibles en preparaciones teñidas. A diversas alturas de la superficie celular, emergen cuatro pares de flagelos que le dan movilidad. La concavidad que forma su cara ventral en sus dos tercios anteriores, constituye una ventosa o discosuctor, el que permite distinguir a la Yardia duodenalis de otros flagelos, compuestos por dos lóbulos unidos a la altura de los núcleos. Este disco tendría capacidad contractil y su citoesqueleto está compuesto de microtúbulos, en que se destacan dos de la proteína que lo conforman, la tubulina y fundamentalmente la Yardina, Beta-Yardina de 29 kD y Alpha-Yardina de 33,8 kD, y que le permite al parásito adosarse al epitelio intestinal del hospedero. Influirían también en su adhesión a la superficie del hospedero los efectos propulsivos de los flagelos venitales y las lectinas que se unirían a los receptores de los enterocitos. Casi perpendiculares al axostilo se hallan los cuerpos mediales o parabasales, cuya función estricta se desconoce, pero presumiblemente tendría relación con la formación del disco suctor y que desaparecerían durante la fisión. Los quistes son ovalados y miden de 8 y 12 y de 7 a 10 micrómetros respectivamente. En observación al fresco aparece como cuerpos muy refingentes con una membrana quística de doble pared y en su interior se aprecian cuatro núcleos y una serie de filamentos que constituyen los restos flagelares y cuerpos parabasales. Se han distinguido de acuerdo a la morfología de ciertas estructuras microtubulares denominadas cuerpos mediales tres especiales de Yardia, Yardia agilares, descrita en anfibios, Yardia muris, en roedores, aves y reptiles, y Yardia duodenales, observada en el hombre, mamíferos, aves y reptiles. La diferencia se basa en la secuencia de los ácidos nucleicos del ADN. Se ha mencionado alrededor de 40 variedades de este protozoa basadas en su morfología, transición cruzada en forma experimental, crecimiento y desarrollo in vitro, infectividad, virulencia y patogenicidad, características antigénicas, electroforesis de proteínas, enzimas, sitios de restricción, hibridación del ADN y cariótipo molecular. Este agente tiene pocos organelos membranosos, así carece de mitocondrias, peroxisomas, glicosomas e hidrogenosomas. Solo existirían evidencias de la existencia del aparato de Gondry, además de vacuolas periféricas o vesículas que podrían constituir parte del sistema lisosomal-endolisomal de los trofosoítos. Estos organelos contendrían fosfatasa ácida. El sistema retículo endoplasmático formaría y transportaría estas enzimas, la que colaborarían en la degradación de las macromoleculas ingeridas por el parásito y localizadas en vacuolas periféricas acumuladas por un proceso de endocitosis. Yardia dodenalis posee una gran variedad de misiones simbiontes, entre los cuales hay que mencionar inclusiones de bacterias, micoplasmas y virus. De estos destacan la quiardia virus, que posee 32 nanómetros de ARN de doble hélice y que se ha identificado en numerosos cultivos. Se replican por una ARN polimerasa y se ha asociado a una disminución de la adherencia y reproducción parasitaria. Sin embargo, la presencia de este virus no estaría relacionada con la virulencia del protozov. Aparentemente, no habría transferencia del genoma de este virus al del hospedero. Durante mucho tiempo se pensó que Yardia tenía estricta especificidad del hospedero. Sin embargo, se ha descrito un gran número de especies morfológicamente indiferenciables unas de otras, salvo empleando técnicas especiales. El hábitat de este protozov es el intestino delgado, particularmente su porción proximal, es decir, duodeno y segmentos altos del dieyuno. La forma vegetativa o trofosoíto, mediante la cual el parásito se reproduce por fisión binaria, se suele encontrar en grandes cantidades en la superficie del epitelio intestinal, generalmente en el tercio basal de las velocidades envueltos en el moco que recubre la pared. Tanto los trofosoítos como los quistes salen al exterior de las deposiciones de los herderos, pero mientras la forma vegetativa es lábil y pronto se destruye en el medio ambiente. Los quistes son más resistentes y constituyen la forma infectante del parásito. Cuando los quistes son ingeridos por el hombre, sus envolturas se disuelven debido a la acción de los jugos digestivos, dejando en libertad los trofosoítos, las cuales se ubican en el duodeno y el yuno multiplicándose activamente. El desenquistamiento está adaptado en las condiciones fisiológicas en el estómago e intestino del hombre y de algunos mámicros. Así, el proceso de desenquistamiento se favorece por la exposición a la alta acidez gástrica seguida por la brusca elevación del pH propia del intestino delgado. Cuando las condiciones del medio intestinal son adversas, la forma vegetativa se inquista y sale al exterior con las heces del hospedero. Una vez allí, los quistes tienen capacidad de infectar por la vía oral u otros mamíferos susceptibles o de reinfectar al mismo hospedero. Ok, el verso de hoy es Salmo 69, 6 y dice No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor, yo soy el que soy de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan. Oh, yo soy el que soy de Israel. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete a nuestro canal y ya sabes, Dios te ha gustado. ¡Gracias!